Y aquí en Toyota de Arecibo le damos la bienvenida al verano con las mejores ofertas en el mercado garantizadas y con la garantía de 220 mil millas o 10 años sin costo adicional. El Toyota 86 no importa si es automático, estándar, especial, he dicho, nosotros los tenemos disponibles. Así que llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. No pides el tiempo porque en Toyota de Arecibo tenemos el mayor inventario en todos los modelos Toyota y recuerda, con la garantía de 10 años, 220 mil millas sin costo adicional. Amplia variedad en Raffoal 2017, todos los modelos disponibles, desde la más básica, la Sport, XLE, la híbrida, todos los modelos los tenemos disponibles aquí en Toyota de Arecibo, llama ahora. Y si buscas la deportiva, espaciosa y totalmente equipada, Corolla IM, también la tenemos disponible aquí en Toyota de Arecibo. Y con la garantía de 10 años y 220 mil millas sin costo adicional. Comenzando con el Corolla 2017. Así mismo como lo oyes, 2017 el Corolla desde 19,995. Y pagos desde 239 en el Corolla 2017. Así mismo como lo oyes, pagos desde 239 en el Corolla 2017. Y la garantía de 10 años y 220 mil millas sin costo adicional. Y si lo que andas buscando es un Toyota Yaris, llévatelo aquí en Toyota de Arecibo. Y te lo llevas desde 16,995. Y con la mejor garantía de 10 años, 220 mil millas. En Toyota de Arecibo tenemos la más buscada. Toyota Tacoma, todos los modelos, desde la SR5, cabina y media, 4 puertas, TRD Sport, 4x4, off-road. Solo en Toyota de Arecibo te ofrecemos la mejor garantía. De 10 años, 220 mil millas sin costo adicional. Eso no te lo da nadie.